¡Ey! ¡Mira como pita! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que esto pita! ¡Pita! ¡A pitar! ¡Ey! ¡Mira como pita! ¡Ey! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Que subimos! ¡Venga! 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 ¡A final! ¡Venga! 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 ¡A final! ¡Venga! ¡Venga, piña que nos vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, piña que subimos! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Venga, piña, que subimos! ¡Venga, piña, piña, que subimos! ¡Venga, piña, que subimos! ¡Venga, piña, que subimos! ¡Venga, piña, que subimos!